¿Qué es el acuerdo marco para adelantar acciones específicas? Se trata de un acuerdo marco para adelantar acciones específicas. Es un acuerdo resultado de compromisos de las agendas de vecindad entre los dos presidentes de la República y los dos grupos de gobierno de los dos países. Entonces estamos propiciando un marco legal para desarrollar más proyectos específicos en el tema de áreas protegidas. Podemos hacer juntos la formulación de proyectos de cooperación. Podemos desarrollar muchas más actividades con la formalización de este acuerdo o de este convenio marco. Nosotros venimos trabajando en muchos temas de manera conjunta y esto quizá le dará un marco jurídico con respaldo político, que fue lo más importante quizá que se vio hoy, la presencia del señor ministro, de la embajadora de Colombia y que se le presentará a los dos presidentes de la República. Entonces el ser respaldo político a las acciones conjuntas en los temas de áreas protegidas se vuelve muy importante para los dos países. ¿Qué es la posibilidad de trabajar juntos en ecosistemas que compartimos? Como son el ecosistema amazónico, las zonas de páramos, incluso las zonas marinas del Pacífico, que tenemos un corredor común y podemos trabajar en investigación, en trabajo con comunidades indígenas, en temas de cambio climático que afectan a toda la región, en fin. En ecoturismo, por ejemplo, se abren muchísimas posibilidades que beneficiarán a los dos países. ¿Qué es la posibilidad de trabajar juntos en el bioma amazónico? Hay un trabajo muy importante en el bioma amazónico. Tenemos el programa trinacional, que es los tres países, Perú, Ecuador y Colombia, en tres áreas que son vecinas, Paya, Huepi y Cuyabén. Este trabajo nos lleva en acciones conjuntas varios años, con resultados concretos en control y vigilancia, trabajo con comunidades indígenas, monitoreo y defensa de las áreas protegidas. Incluso uno de los resultados fue la declaratoria de una nueva área protegida en esta región. Entonces, este trabajo que ha consolidado la amistad, la solidaridad entre los equipos de los parques, la cooperación en muchos temas, pues nos lleva a trabajar de una manera más eficaz durante todos estos años. Ahora, recibiendo el respaldo político y el seguimiento que harán los gobiernos de los dos países, de los compromisos, de los proyectos, pues quizá recibirá todavía un mayor impulso. Sí, Perú ha hecho una extraordinaria labor de posicionamiento, por ejemplo, de la red parques, que es una estrategia de trabajo conjunto de las direcciones de parques del país, de los países de América Latina y el Caribe, de tal manera que Perú ha dado ejemplo de muchas acciones contundentes para trabajar conjuntamente regionalmente en el tema de áreas protegidas. Tuvieron aquí la reunión de cambio climático tan importante, tendrán la de Humedales Ramsar y el liderazgo que lleva Perú, pues nos lleva y nos jala, a nosotros también nos marca unos retos muy grandes para seguir en esa misma senda.